Vamos a hacer unas series molonas ¿Con qué las vamos a hacer? Pues con cositas que tengamos en casa Como por ejemplo, tapones de botellas Nueces, cucharas O fichitas que podamos tener del pachis ¿Vale? Vamos a hacer series de dos elementos Vamos a hacer una de tapones y nueces Tapón y nuez Vale, y tenemos que continuar así nuestra serie ¿Vale? Tapón, nuez Tapón, nuez Otra vez Tapón, nuez Tapón, nuez ¡Vaya! Tapón, nuez Tapón, nuez Y por último, tapón Y por último, tapón Nuez ¡Wow! Menuda serie chula que hemos creado Con materiales de casa Ahora vamos a hacer otra serie de estar por casa Una serie molona Con cuchara y fichita ¿Vale? ¿Ahora qué tocaría? ¿Ahora qué tocaría? Cuchara Vamos a hacer otra serie de tres elementos Vamos a hacer otra serie de tres elementos Tapón, 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 tapón Tapón y por último, fichita ¿Vale? Ahora tenéis que decir vosotros ¡Genial! Y también podéis hacer combinaciones con los materiales que tengáis en casa Y con el material que nos hemos creado nosotros mismos Por ejemplo Puedo hacer una vez círculos Grande, mediano y pequeño Con el tapón grande Un círculo que dibuje mediano Y una fichita que sería pequeño Y entonces haría Grande Mediano Y pequeño Grande Mediano Y pequeño Grande Mediano Y pequeño Ya sabéis que la primera secuencia que hagáis Tiene que ser o de dos o de tres objetos ¿Vale? Un besito muy grande Espero que os haya gustado ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!